La implementación de políticas públicas ha permitido garantizar la igualdad de oportunidades y derechos en las personas con discapacidad, Nicaragua cuenta con 25 escuelas especiales, así lo dio a conocer la diputada Isaura Chavarría en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que es todos los 25 de agosto. Atienden estudiantes donde se desarrollan habilidades en las áreas de comunicación, lenguaje, autonomía, comprensión lectora, cálculos matemáticos, arte, pintura y danza, así como habilidades laborales. Docentes de educación inicial, educación especial, educación primaria, educación secundaria e INATEC se capacitan cada año en lenguaje de seña nicaragüense para fortalecer la comunicación y transmisión del conocimiento a estudiantes sordos en su idioma. Más de 100 docentes de educación inicial, educación especial, educación primaria y educación secundaria han sido formados como intérpretes en lenguaje de seña nicaragüense, que les faculta para interpretar y transmitir información a personas sordas en cualquier contexto o evento que se transmiten a nivel nacional o internacional. El Ministerio de Educación cuenta a nivel nacional como un centro de recursos educativos que elabora y adapta material didáctico en sistemas braille, relieve y sonoro para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual. Torres destacó algunos programas que han beneficiado a las personas con discapacidad. Qué importante es que la persona con discapacidad no va al médico, no, el médico va a la persona con discapacidad a su casa a atenderlo en su entorno. La comunidad, el partido, el territorio va al entorno de su comunidad, la persona con discapacidad y mira cómo está su situación. Estamos hablando de los alimenticios porque se reparten paquetes de comidas para que los compañeros que están en más dificultades económicas puedan tener alguna subsistencia. También se entrega a los medios auxiliares a nivel nacional y se les da también capacitación en los diferentes programas. Hoy con el MEDCA está una feria donde se da emprendimiento económico de personas con discapacidad porque se les está capacitando a nuestros compañeros en emprendimiento económico para que tengan ingresos y puedan subsistir económicamente. Noticias 12, Darlene Tellez.